Buenos días muchachas, ahora vamos a hacer unas flores básicas que serían una rosa, una flor convencional con pétalos y también una flor con estas lancetas ojubias que son caseras y miren, miren que curiosidad, es un palito con silicón y recortamos aquí algunas pastas duras, flexibles pero que se pueden introducir en la grenetina. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, de manera rápida, voy a hacer el centro a mi gelatina, rubrico la tapita, pongo un centro y ahí la misma gota de agua me marcó el centro. Entonces voy a ranurar poquito, no mucho, milímetros. Una vez que entre mi tapita con una cucharita voy a sacar el centro y reservo. Esta posita me va a servir muy bien ¿para qué? Para introducir mi color, en este caso voy a utilizar un fuchsia. Voy a sujetar una lanceta, la lubrico obviamente con agua pura y voy a empezar a hacer mis hojas. Aquí tengo una. Aquí tengo otra. Son muy fáciles de trabajar muchachas, recuerden que ya vienen soldadas a la jeringa. Lo único que estoy haciendo es introducir el color. Voy a dejar pendiente lo que es mi centro. ¿Para qué? Por si quiero hacer pistilos. Esto lo debo de trabajar rápido por qué chicas, porque también cuaja. Dependiendo el grado de grenetina. Digamos, la cantidad de grenetina que le echamos es como nos va a cuajar. Por eso debe de estar un poquito a temperatura caliente. Ahí estoy introduciendo chicas. Lo voy a voltear para que vean. Falta el centro. Y bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Entre pétalos. Aquí puedo combinar los colores muchachas. Puedo usar también otro rojo, otro tipo de color. Siempre que contraste con el que estoy utilizando. Miren, entre pétalos estoy metiendo. ¿Ya vieron? Así como lo meto así, en esa manera ustedes lo entran, lo meten y lo sacan, perdón. Tomo más colorante y así. Con esta forma de lancetas, chicas, se puede hacer también lo que sea más que bueno. Veo que aquí falta uno. Ok, entonces aquí tengo una flor que le hace falta obviamente lo que es el botón. Ahorita se lo voy a hacer. Aquí voy a hacer otro tipo de flor. Voy a hacer una rosa. Tal vez con este color, miren. Está muy bonito. Necesito una cucharita, la tuya. Perfecto. Les dije que limaran las cucharas. ¿Por qué? Porque vamos a introducir. Entonces yo tomo color y voy a meter así. Ahí está mi primer techo. Giro a modo de hacer una especie de triángulo. Vean cómo voy introduciendo el color. Giro y aquí. No importa que se rompa el centro, muchachas. Esto se va a tapar. A ver, lo voy a tomar. Yo creo que ya hice mis primeros pétalos, ¿no? De una rosa. Ahora me voy a seguir. ¿Dónde? Pues donde rompí juntito y voy a meter. Tomo color, giro y voy a meter. Aquí ya no tengo visión, muchachas. ¿Por qué? Porque me está tapando la pintura. Pero lo que puedo hacer yo es levantarla para ver cómo le voy a ir dando forma a mi rosa. Lo estoy haciendo rápido, muchachas. Estoy acelerando el proceso. Nada más les estoy enseñando las técnicas de esta manera. ¿Cómo abro una rosa, muchachas? De la misma manera, pero al revés. Entonces, en otro ángulo meto así mi cuchara. Ahí hice un pétalo muy bonito. Obviamente tengo que meter el color. Con mi misma cucharita, muchachas, puedo arrastrar mi color, levantar y meterlo. Tomo más de mi posa y así sigo. La rosa simplemente es técnica, muchachas. Obviamente los colores tienen que estar muy espesos. Saborizados, obviamente, y con esencia. Y me sigo. Y le voy dando vuelta, muchachas. Lo que quiero es darle viveza a la rosa. Entonces, pues ahí más o menos va una rosa. No me quedó muy bien. Pero bueno, es la técnica a las que les quiero enseñar. Ya tengo dos. Aquí le falta el centro. Aquí le faltaría darle otra vuelta para ir arreglando la rosa. Y me voy a seguir aquí con la técnica de la jeninga. ¿Me permiten una jeninga, muchachas, por favor? Esperamos que la manera correcta es si está destapada. No. Una que esté destapada, por favor, muchachas. Gracias, Estelita. Miren, quito mi punta. Primero me cercioro que fluya. Ok, está destapada. Tomo color. Vuelvo a poner mi punta. Me cercioro de que salga el colorante y entonces, como me acomodé, empiezo. Aquí voy a poner un puntito que es mi centro. Y empiezo a hacer pétalos. Vean la forma como los voy abriendo, muchachas. Aquí voy a hacer la margarita, puedo hacer el girasol. Este excedente yo lo voy a limpiar con mis servilletas, muchachas. No se preocupen. Aquí faltaría darle otra vuelta entre pétalos para poder formar mi flor. Recuerden que estas gelatinas se tapan con gelatinas de colores. Puede ser de varios colores, de uno, no sé. ¿Cómo hago mi centro? Lo puedo hacer con mi misma gelatina así. Con mi misma punta de la jeringa, muchachas. Pico de manera recta y voy haciendo mi centro. Esto lo puedo hacer de otro color oscuro, lo sé. Y voy a limpiar. Lo hice muy rápido, muchachas, pero estas flores son gelatina artística. Todavía falta taparlas, todavía falta detallarlas. Y pues es la técnica de la rosa, una flor convencional que puede ser una dalia y un girasol o margarita. Todavía no las termino. Más tarde les muestro como ya están terminadas. Éxito, chicas, y a trabajar todas. Gracias.